Una camioneta tipo pick-up de la marca Ford Lobo en color gris terminó impactada sobre la pared de una ataquería. Los dependientes del lugar, tras sentir el impacto de sus instalaciones, salieron a ver lo ocurrido. Posteriormente observaron que dentro del automotor se encontraba un hombre en estado inconsciente, por lo que rápidamente llamaron a los servicios de urgencia y tras el arribo de paramédicos de la Cruz Verde, revisaron a la persona del automotor y constataron que ya no contaba con signos vitales. Sin embargo, los técnicos en urgencias médicas determinaron que había fallecido por infarto y que muy probablemente después de él perdió el control del automotor y se impactó contra la pared. El hombre de aproximadamente 57 años de edad fue identificado por sus familiares, quienes arribaron hasta los cruces de prolongación María Notero y la calle Pisara de la colonia María Notero en el municipio de Zapopan. Elementos de la comisaría de la policía vial fungieron como primer respondiente. Personal del servicio médico forense realizó levantamiento del cadáver. Para Imagen, Martín Patiño Segura.